Hola a todos, hoy vamos a afrontar esta ecuación, pero detrás de ella hay un aprendizaje mucho más importante que su propia resolución. Y es que las matemáticas como en la vida misma, en muchas ocasiones las apariencias engañan. Cuando afrontas cierto ejercicio o una ecuación como esta, puede parecer que caminara hacia el infierno, o simplemente que no sabe hacia dónde dirigirte. Y es entonces en ese momento cuando debes pararte, pensar, buscar en tus conocimientos por escasos que creas que puedan ser, y dejar los prejuicios a un lado. Es en este sentido donde yo siempre doy un consejo, mucho más útil de lo que pueda parecer. Siempre hay que comenzar a escribir. Cuando los datos y la idea se trasladan al papel, todo es mucho más sencillo. Y os aseguro que se termina encontrando la solución. Pues ahora sí, os animo a afrontarla por vosotros mismos, y ya veréis como este es un caso, como muchos de ellos, en el que las apariencias engañan. Bueno, como vimos en la sesión de introducción a las ecuaciones exponenciales, nuestro objetivo de partida en este tipo de expresiones, siempre que tenemos un solo término a la izquierda y a la derecha, pues es tratar de escribir lo que tengo a ambos lados de nuestro signo igual como potencia de la misma base. Pues ello es lo que vamos a tratar de hacer. No siempre es posible, pero ese será nuestro primer objetivo. Fijaros ahora que si yo recuerdo también esta propiedad de las potencias, yo enseguida podré decir que lo que tenemos a la izquierda de nuestro signo igual lo podemos escribir así. Muy importante, como decía, es ponerse a escribir. De primeras parecen las cosas muy abstractas, pero conforme escribimos todo es algo más sencillo. De modo que ya tendríamos esto conseguido. Tenemos lo de la izquierda como una potencia. Ahora bien, lo de la derecha, ¿qué podemos hacer? Pues diremos que es igual, y ahora ese 243 podemos tratar de expresarlo como una potencia de base 3. ¿Para ello qué hacemos? Pues descomponemos en factores primos. Recordad, de esta forma. Ahí lo tendríamos, ¿verdad? Y eso vemos que es 3 elevado a 5. Por tanto, podemos decir que eso será igual a la raíz cuadrada de 3 elevado a 5. Si volvemos a aplicar la propiedad que tenemos ahí en verde, tendríamos que en forma de potencia sería 3 elevado a 5 medios. Y fijaros que ya hemos conseguido nuestro objetivo. Tener una sola potencia a la izquierda y a la derecha con la misma base. De modo que, si la base es igual a la base, recordad, nuestro exponente es igual a nuestro exponente. Y ya tendremos que resolver esa ecuación mucho más sencilla. Por tanto, tendríamos esta situación que acabamos de escribir ahí. Y ahora, ya sabéis, pues simplemente podemos decir que esto que está dividiendo pasa a este lado multiplicando. Es una forma de expresarlo, ¿verdad? Y este 2 que está dividiendo pasa al otro lado con su operación contraria multiplicando. De modo que tendríamos 2 por x menos 3 es igual, cuidado con los paréntesis, es igual a 5 por 2x menos 1. Y ahora multiplicamos todos por todos, ¿verdad? Aquí, aquí. De modo que tenemos 2x menos 6 igual a 10x menos 5. Ahora, ya sabéis, pasamos todas las x a un lado, todo lo que no tiene x a otro, para terminar de despejar x. Es una ecuación sencilla de primer grado. De modo que tendríamos 2x menos 10x es igual a menos 5 más 6. Y ya finalmente, reagrupando términos, tendríamos menos 8x menos 8x igual a 1. Aquí tenemos menos 8x menos 8. Podríamos decir, ¿verdad? Que pasa dividiendo, mucho cuidado, pero pasa con la operación contraria, pero mantiene su signo. Por tanto, sería x igual a 1 partido menos 8. Es decir, x igual a menos 1 octavo. Como veis, una ecuación que en apariencia podría parecer mucho más complicado, pero no es así. Pues bien, os animo a que me dejéis vuestro like. Si no estás suscrito, es un buen momento para hacerlo. Y hasta una próxima sesión. ¡Chao!